Suelta tú y te acabas de... No. Quería ver. ¿Querén? ¿Querén mueve? ¿Querén mueve? ¿Querén mueve? Vamos, vamos, vamos Vamos, me he forzado mucho para esto No 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 Listo. Listo. Falta solo una, una. Un juego más de esto y... Ya se acaba esto. Lo hice por iniciar grupos. Lo tenemos hasta ahora cuatro. Y... Ellos.